Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a hablar sobre Artur. Pero antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si os gusta el contenido lo apoyéis, que dejéis un me gusta, que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo, que me sigáis en todas mis redes sociales, que las tendréis en la descripción, y dicho esto, vamos con ello. En el vídeo que subí ayer hablando del Inter de Milan-Barça de la vuelta, de la fase de grupos de Champions League, comenté que nos estábamos acostumbrando al nivel de Artur, y que por eso ya no estaban los focos tan puestos en él. Y es una realidad, Artur a día de hoy está a un nivel espectacular, y personalmente veo una mejora en sus últimos partidos, sobre todo en la toma de decisiones, en salida de balón, había constantes situaciones en las que a veces se comprometía demasiado y perdía, sí que es cierto, muy poquitos balones, 1-2, pero esos balones perdidos llevaron a la defensa situaciones muy, muy complicadas que podían terminar en gol. Sí que es cierto que ninguno de esos balones perdidos terminaron en gol, pero son riesgos que el Barça no se puede permitir, y conforme vaya avanzando la temporada y lleguen rivales más complicados en Champions League, cada ocasión valdrá oro. Así que eso se tiene que corregir. Y creo que lo ha estado empezando a hacer y ya no veo esos fallos que veía al principio, sobre todo en las segundas partes. Posicionalmente también se le ve más acoplado en sus primeros partidos oficiales con el Barça, ojo, oficiales, no de pretemporada, que eso eran prácticamente pachangas, en los partidos oficiales, Artur a veces se acercaba demasiado a la pelota, y eso conllevaba a ocupar posiciones que no debía de ocupar, e incluso paralizada de alguna forma la circulación del juego. En Gremio yo no he visto hacer cosas que aquí en el Barça aún no he hecho, y quiero recoger unas palabras de Xavi, que dejó en la entrevista que le hicieron en Cataluña Radio hace unos días, en las que comentaba que Artur lo que necesita son partidos. Necesita partidos para coger más confianza, para coger más ritmo, y poco a poco se irá atreviendo más. Poco a poco buscaría pases más verticales, poco a poco intentaría dar más ese último pase de gol, poco a poco se atrevería incluso a usar su disparo de media larga distancia, el cual el propio Xavi comentaba que le parecía bastante bueno. Y todo esto se está viendo, Artur está empezando a hacer esos giros que tanto recuerdan al propio Xavi, que hacía mucho en Gremio, que vimos en muchos vídeos jugando en Brasil, pero que aquí en el Barça, en sus primeros partidos, no los hacía. O sea, está empezando a conducir más, incluso en San Siro, contra el Inter de Miral le puso un pase al espacio Luis Suárez, que bueno, que a mí me encantó, un pase espectacular. Me atrevería a decir que a día de hoy Artur es uno de los mejores interiores del mundo. A día de hoy Artur es un pilar fundamental en el sistema de Valverde, y fijaros si Artur es importante que desde Wembley Coutinho no ha vuelto al centro del campo. Ojo con esto, eh, Coutinho. Dembélé, la gran apuesta del Barça tras la salida de Neymar, está perdiendo minutos por culpa de Artur. Artur a día de hoy es titular por encima de Arturo Vidal. Arturo Vidal, que ahora parece que es un jugador de segunda, que no pinta nada en el Barça, para nada. Arturo Vidal es un jugador contrastadísimo, que en la última década ha sido uno de los centrocampistas más importantes del mundo. Artur, un chaval de 22 años que hace pocos meses estaba en Brasil jugando contra el Atlético Paranaense, el Sport Recife y estos equipos, se ha ido a Wembley y ha dado una exhibición contra el Tottenham, uno de los equipos más complicados de enfrentar de toda Europa. Se ha enfrentado el Real Madrid y en la primera parte se llevó a Casemiro, a Kroos y a Modric en el bolsillo. Un centro del campo que ya sabemos que ha ganado estos últimos años, lo sabemos perfectamente. Me habréis escuchado decir más de una vez que Artur no solo se distingue por su juego, sino también por cómo afecta al juego de otros compañeros. Esta semana sin Messi no hemos podido verlo tanto, porque el argentino no estaba, pero una de las razones por las cuales creo que la aparición de Artur es tan buena para el actual sistema de Valverde, es que Artur acerca mucho más a Messi el área. En el 4-3-3 de Valverde con Coutinho de interior, Messi tenía que bajar muchas veces al centro del campo a asociarse, porque si no la circulación del balón no era la correcta. Eso conllevaba a que se alejara del área. Con Artur eso no pasa. Con Artur Messi no tiene que bajar al centro del campo para que la circulación sea buena. Para decirlo y resumirlo de alguna forma fácil, sin Artur Messi, no en todos los partidos, pero si es más de los que nos gustaría, tiene que ir a buscar el balón. Tiene que bajar al centro del campo, lo cual lo aleja del área. Con Artur el balón le llega, y le llega cerca del área. Y cuando Messi está cerca del área, y está mínimamente inspirado, que suele ser en todos los partidos, te los gana el solo, te gana el partido el solo. Desde que Artur es titular, el nivel de Rakitic y Busquets ha crecido, y esto no es casualidad. Artur no solo juega muy bien, sino que hace jugar a sus compañeros mucho mejor. También hay que destacar su trabajo defensivo, tanto en la presión, donde es un espectáculo, sobre todo en la presión tras pérdida, como en el repliegue. No se le caen los anillos por tener que correr, está totalmente comprometido en todos los aspectos del juego. Artur, como habréis deducido, me encanta. Me parece un fichaje tremendo, y lo veo capacitado, sinceramente, aunque suene precipitado para hacer historia en el Barça. Es un jugador con unas condiciones tremendas. Pero aún puede y debe aprender muchas cosas, y, sobre todo, debe trabajar. Debe trabajar muchísimo. Y donde más hay que incidir, al menos a día de hoy, teniendo en cuenta el presidente, es en el aspecto físico. Últimamente he leído y he escuchado muchas críticas a Valverde por siempre cambiar a Artur y no a Rakitic. Y en según qué partidos, yo he sido el primero en sumarme en esta crítica. Porque sí que es cierto que ha habido partidos en los que Artur estaba muy bien, no se le veía mal físicamente, y el cambio era él y no Rakitic, que estaba haciendo un peor partido que el brasileño. Pero, al igual, también os digo que Valverde tiene argumentos para hacer estos cambios. A todos nos encanta Artur, todos lo queremos ver jugar 90 minutos, nos tiene enamorados. Las cosas claras, es que nos vuelve locos a la mayoría de culés, es lo más normal. De alguna forma, vemos en él un futuro muy bueno y nos recuerda un pasado que aún fue mejor. Pero hasta ahora Artur ha demostrado que dura 70 minutos. Cuando llega a los 70 minutos, sobre todo en los partidos de Champions, los partidos de alto nivel, Artur se le acaba la gasolina y no puede más. Y solo hay que ver sus partidos y hay que ver las primeras partes de Artur, lo que suelen ser exhibiciones, porque son exhibiciones, y en las segundas partes suele bajar el centro del campo el nivel. Suele bajar el control, se descontrola un poco más todo. Aún, repito, Artur aún no está preparado físicamente y es normal. No hay que tomarlo como un problema extremo. Esto es trabajable y por suerte, Valverde tiene suficientes herramientas en el banquillo para dar soluciones al equipo. Por eso digo que Artur puede, debe, aprender muchas cosas y sobre todo, tiene que trabajar. Lo que más me gusta es que veo que Artur es un jugador comprometido, que tiene claro que debe de trabajar, que sabe dónde está, que tiene los pies en el suelo y que si se le pide que curre para poder mejorar su físico, lo hará. Poco más. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un me gusta que no cuesta nada y siempre es de agradecer por mi parte. Suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo, seguirme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.